Ella es Taylor, una niña con mucha personalidad. Sé lo que crean. Mi vida es un completo desastre. Con unos padres un tanto caótico. ¿Ven ese gran canario con ropa interior roja? Bien, es mi padre. Que ropa interior te llena de amor. ¿Por qué mi madre no puede ser como las otras? Ella cree que su pequeña vida es todo un drama. Esto no puede pasar. Taylor, el estreno este sábado a las 9 por TV. Gracias.